Gracias y buenas tardes Eisel y a los amigos televidentes. En el Ministerio de Hacienda existe un temor luego de los recortes al presupuesto para el 2017, aprobados anoche en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa. Lo que menciona el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, así como también el Vice Ministro de Egresos, José Francisco Pacheco, es que existiría una grave afectación a las instituciones. Por ejemplo, veamos la siguiente información. Ellos lo que mencionan es que de los 1.300 millones de recortes que se le aprobaron al Ministerio de Hacienda, existe un grave riesgo e incluso un cierre técnico de la Policía de Control Fiscal que este recorte ocasionaría. Al menos eso es lo que ellos mencionan. Así como también habría afectación en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con menos operativos de tránsito. Además, no se podrían uniformar a 1.325 oficiales de tránsito y no se podrán reparar los semáforos dañados. Así como también en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con estos recortes, específicamente en el MOP, un recorte de 4.000 millones de colones, se pone en peligro el mantenimiento y la construcción de carreteras. Y en cuanto al Ministerio de Hacienda, se paraliza el ingreso del país a la OCDE. Esto debido a que no se podrían realizar los viajes al extranjero para las reuniones que esto merece. Así como también afecta la fiscalización de proyectos del Ministerio de Vivienda. Es el único en el cual se han hecho estos recortes sin criterios técnicos ni consultas. O sea, hubo todo un esfuerzo de parte de las instituciones, porque los lineamientos que se dieron desde el punto de vista de Hacienda y Mideplan para la realización de estos proyectos de presupuesto fueron muy detallados, muy específicos. Se les pidió metas, se les pidió muchas cosas. Y claro, el hacer esta afectación, pues toda esa programación que se intentó hacer, se pierde completamente. La sostenibilidad del financiamiento en seguridad se da solamente si se aprueba el impuesto a las sociedades. Este año lo que se hace es meramente una reubicación de gasto, un parche, si lo quiere ver así, porque se trasladan 25 mil millones de un lado a otro. La pregunta es, ¿cómo se va a financiar seguridad entonces para el 2018? ¿A quién se la va a quitar? ¿Hay alguien que va a tener la capacidad de soportar un recorte parecido para mantener en constante crecimiento el presupuesto de seguridad? Ese es un problema. Lo que mencionan en el Ministerio de Hacienda es que en ocasiones anteriores, estos recortes se habían consultado antes al Ministerio de Hacienda en dónde podía caber el mayor recorte en las distintas instituciones. Sin embargo, en esta oportunidad no se le hizo una consulta técnica y por lo tanto se aprobaron estos recortes que ellos afirman que se pondría en riesgo la operación de la mayoría de las instituciones. Así como también ellos mencionaron que el Ministerio de Hacienda reporta una amplia mejora en la recaudación de los ingresos y en la reducción del gasto, pese a que aún no se ejecutan algunos proyectos recientemente aprobados, como el proyecto de fraude fiscal. En este momento nosotros nos vamos a trasladar hasta la Corte Suprema de Justicia para traerles más adelante una nueva intervención en lo acontecido con la manifestación de los taxistas de esta mañana y el resultado luego de la reunión con el magistrado Fernando Cruz. Vuelvo con usted compañera al estudio principal donde tiene más. Gracias Fernando, estaremos atentos también sobre lo que aconteció hoy por la mañana con los taxistas.